Hola, buenas tardes corazones, comunidad de Entrenar del Corazón, hoy estamos como de lujo, con un invitado de lujo y por eso les voy a pedir que por acá me empiecen a compartir la transmisión para que más personas se enteren y puedan escuchar esta interesante charla. Y por ahí sí me pueden poner, hola coach, se escucha bien, lo vemos bien, para que no haya falta. Ahí es como están apareciendo las personas, si me pueden poner así sus comentarios para corroborar que se escuche bien, que se vea bien y que podamos leer sus comentarios porque quisiera que ustedes tengan la oportunidad de preguntarle aquí al invitado de lujo, bueno, las dudas que tengan. Gracias por sus corazoncitos y todo, estoy esperando los comentarios, ahí está, ya. Hola Maggie, ¿cómo estás? Hola, hola, ya, hola, bueno, me encuentro con Rafael Santandrera, un psicólogo, es uno de mis psicólogos favoritos, sin no decirlo, el psicólogo favorito de tu coach, es el corazón. ¡Bienvenido a México! Muchas gracias, Lóbala. Bienvenido, Rafael viene a visitar, vienes a Monterrey y luego es... ¿Guadalajara? Guadalajara y luego volvemos a Ciudad de México y daremos tres conferencias, o sea, sendas, conferencias, una conferencia en cada lugar sobre fortaleza emocional. Sobre fortaleza emocional, bueno, por si es que vives de noche y no conoces a Rafael, Rafael, quiero que te presentes, quiero que le digas, ¿qué es lo que tú viniste a hacer a este mundo y lo que estás ayudando a miles y miles de personas alrededor del mundo? Bueno, pues yo me dedico a divulgar y a practicar como psicólogo, soy psicólogo en España, uno de los, yo creo que de los tesoros de la humanidad, que es la psicología cognitiva. La cognitiva. Es que también se llama psicología cognitiva o psicología racional. Y yo creo que realmente es una de las claves para, o sea, la psicología cognitiva nos da las claves para hacernos fuertes a nivel emocional. Se conoce desde hace mucho tiempo en realidad, solo que en los últimos, digamos, 50 años, la hemos hecho más científica y más sistemática, pero de hecho ya la conocían los griegos, ¿no? ¿Los griegos? ¿En serio? ¿Es hasta allá? ¿Es bien antiguo? Sí, sí, porque Epicteto, por ejemplo, entre otros, es un, yo diría que es el abuelo de la psicología cognitiva, ¿no? Bueno, claro, no la llamaba psicología cognitiva, la llamaba filosofía, ¿no? Pero ya él introdujo el primer concepto fundamental y la piedra fundamental de la psicología cognitiva, que es que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Esto es lo importante, ¿no? Porque nosotros tenemos la tendencia, el ser humano, a pensar que las cosas nos afectan de por sí. Por ejemplo, me das una bofetada y, claro, yo me siento mal automáticamente. Me despiden del trabajo y yo me siento mal automáticamente, ¿no? Me deja la novia, o te deja a ti el novio y te sientes deprimida y mal. Pero no es por esas circunstancias, es mentira. No es porque te hayan despedido del trabajo, no es porque te hayan dado una bofetada o te hayan dejado la novia. Si te sientes mal, es por lo que te dices. Te dices, es el fin del mundo, agarra nuclear, no lo puedo soportar, voy a ser un desgraciado. O soy una tonta, estoy bien fea, y empiezas como también a machacarte a ti. Y ahora te sientes mal. O sea, no nos afecta lo que nos pasa, sino lo que nos decimos. No, quieres pruebas, que hay gente que frente a las mismas circunstancias se dice cosas diferentes y tiene emociones diferentes. Y ahí está la clave. Por lo tanto, la clave de la fortaleza emocional está en el pensamiento, en decirnos, en tener determinado diálogo interno de persona fuerte, de las personas que van por el mundo disfrutando de la vida y sin que les afecte todo un montón. Entonces nosotros lo que hacemos es, yo te transmito cuál es ese diálogo interno para que las cosas no te afecten. Y fíjate que yo les voy a platicar porque aquí tengo el último libro de Rafael, Cómo ser feliz en Alaska, y aquí platicas casos de personas con mucha fortaleza emocional. Y me encanta porque eso te inspira a decir, oye, yo estoy jugando en un vaso de agua. Y esas personas son súper felices, trascienden, hacen cosas increíbles en el mundo. Claro. Yo, por ejemplo, mira, no de mis personajes favoritos, que no salen en este libro, salían en otro anterior. Era, y que para mí es como, yo casi hablo con él todos los días. Aunque, de hecho no lo conozco. Pero ese es Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas. Ese es el científico británico que desde hace más de 40 años, por una enfermedad, no puede moverse en absoluto. No puede ni hablar. Habla a través de un ordenador. Incluso hicieron una película, por si no reconocen la teoría del todo, es como una película donde le explican quién es. Efectivamente. Y fíjate que él, que tiene esta enfermedad, está totalmente paralizado, desde hace 40 años, pero él durante todo este tiempo no le ha dado demasiada importancia a eso. Se ha convertido en uno de los mejores científicos de todos los tiempos, y no solo eso. Lo más importante, en una persona muy feliz. Feliz. Entonces nosotros podemos copiar la manera de pensar el diálogo interno de Stephen Hawking. Y si copiamos ese diálogo interno, tendremos la misma fortaleza emocional de él. Pero fíjate que él, no de sus lemas es, quejarse es inútil y una pérdida de tiempo, no lo pienso hacer. Quejarse es inútil y una pérdida de tiempo, no lo pienso hacer. Ahí pónganmelo escrito, ustedes son muy buenos para transmitir. Quejarse es una pérdida de tiempo, no lo pienso hacer. Sí. Quejarse siempre es malo. O sea, quejarse interiormente, ¿no? Porque, fíjate, otro de los conceptos muy importantes de la psicología cognitiva que yo practico. Si quieres hacerte fuerte, tienes que combatir una cosa que yo llamo terribilitis. ¿Qué es la terribilitis? Es la enfermedad del siglo XXI. Es el padre de la depresión, de la ansiedad, de las obsesiones, de los miedos. ¿Qué es la terribilitis? La tendencia a decirte que cualquier adversidad, si pasa, es el fin del mundo. Es terrible. Es la guerra nuclear, no lo podré soportar. Cuando nosotros estamos mal a nivel emocional, tenemos mucha terribilitis. ¿Sabes? En cambio, las personas más fuertes como Stephen Hawking no terribilizan jamás, prácticamente. Fíjate que Stephen Hawking, él piensa que está en silla de ruedas. No poderse mover en absoluto, no es una adversidad muy grande. No, es terrible. Es una anécdota. Él va a ser feliz igual. Porque va a hacer cosas positivas. Entonces, por él y por los demás. Entonces, fíjate. Combatir la terribilitis. Esa es la primera cosa. Pero y eso es... Porque luego alguien me dice, ay, pero no friegues, eso está súper difícil, yo no puedo. O sea, eso no es como que naces con eso. O sea, ¿tú puedes adquirir esa habilidad, practicarla y mejorarla? Claro, por supuesto. Porque, y esto lo hemos comprobado, no sé, miles o millones de veces. Porque fíjate que la psicología cognitiva... Mira, yo hace seis años que publico libros, seis o siete años. En España son bestsellers, se venden muchísimo. Por acá también, en México también. Sí, en muchos sitios del mundo. Y fíjate que yo recibo alrededor de cien cartas, e-mails, mensajes de Facebook. Alrededor de cien a la semana de personas que han hecho el trabajo de transformación personal, ellos solos, sin ir al psicólogo, a través de leer mis libros y aplicárselos sobre todo. O sea, aplicarlo, obviamente. Aquí vienen poderosos como tips, y hoy hace esto y otro. Aquí, este me encantaron varios. Al rato que me pongo a platicar con él, voy a decir, estos están súper buenos. Pero si es que los estás practicando. Y el cerebro va a hacer este cambio de ya no enfocarse, sino en la queja, y en lo terrible, sino hasta ver oportunidades. Exactamente. Y fíjate que hubo una muy bonita, una de esas cartas a lo largo de estos seis años, por ejemplo, que sale en mi segundo libro, era de un chico que fue diagnosticado de trastorno bipolar. Es un chico del sur de España, joven. Entonces él me escribía en su carta, trastorno bipolar es un trastorno como bastante fuerte, que la mayor parte de los médicos te van a dar medicación y consideran que no te vas a curar nunca, puedes mejorar, pero lo consideran un trastorno muy difícil. Bueno, pues este chico hizo con mis libros, se los trabajó muchísimo, entonces él me escribía que estaba completamente bien, que había dejado la medicación, que su psiquiatra alucinaba, estaba muy sorprendido, y ya llevaba como un año fantásticamente bien. Entonces yo recuerdo que nos llamamos, nos conocimos, luego más tarde, etc. Y esto es un ejemplo fantástico entre los, ya te digo, miles que hay. Pero claro, no, 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 sientes, porque el hecho de que entrenes tu mente a eliminar la queja, a eliminar, como enfocarte en las cosas negativas, enfocarte, ya es la felicidad, porque la felicidad está aquí y está aquí. Pero bueno, Rafael, nosotros publicamos este Facebook Live como, ¿cómo salir de la depresión? Comprueba, no, ya que esta comunidad, bueno, estamos reunidas personas que hemos pasado por una situación de una crisis emocional y un divorcio. Entonces, quisiera que me platicaras, bueno, más bien quería platicarte primero de cómo yo te conocí. Yo pasé por un divorcio, ahí medio de telenovela, pero recuerdo mucho un video tuyo que decía, ¿cómo salir, cómo superar un divorcio? Y en ellos decía, pues hazte cuenta que vuelves a nacer. O sea, la vida te está dando la oportunidad de reencarnar, como si fuera una reclamación, pero en esta misma vida. Escoge un nombre, escoge quién quieres ser, escoge ahora a qué te quieres dedicar. Y me movió muchísimo ese video que dije, pues ahora yo quiero ser la cosa del corazón, ahora yo quiero aplicar esto que aprendí en mi anterior vida para ayudar a otras personas a salir de la queja, a salir de la depresión y a disfrutar de vidas increíbles. Entonces, platícame un poco más de cómo es esto de volver a nacer en la misma vida. Sí, mira, yo con el tiempo que me dedico a la psicología científica y me la aplico a mí todos los días y a mí me ha cambiado la vida de manera extraordinaria también, claro, he llegado a la conclusión de algo que fíjate, que los egipcios ya también habían descubierto, que es que en realidad la vida lo que importa es el presente y el futuro. El pasado da igual. Yo creo que nosotros, las personas, cada día, yo por lo menos lo vivo así, ¿no? Cada día cuando me levanto por la mañana ha nacido un nuevo Rafael, ¿sabes? Porque ahora tengo unas cartas nuevas para jugar la vida. El Rafael de antes, yo no sé ni dónde queda. Yo, por ejemplo, el Rafael cuando tenía 20 años, esa persona ha desaparecido, yo soy otro. Tengo otras circunstancias, otros saberes. Me acuerdo de mi vida pasada, pero ya no me interesa mucho. Y entonces yo, a partir de lo que tengo ahora, puedo disfrutar increíblemente de la vida y de lo que tengo. Y entonces nosotros, a veces, estúpidamente, somos el ser humano, se inventa escenarios ideales y se confunde, ¿no? Y desea cosas que no son normales. Por ejemplo, a veces deseamos que estabilidad completa, desearíamos que no nos cambie así nada la vida. Y cuando hay un cambio importante, nos rebelamos contra ese cambio, ¿no? Y eso es absurdo, porque si nosotros viviésemos todo el tiempo la misma vida, sería insoportable. Yo recuerdo que una vez vino a verme una chica, jovencita, que estaba empezando la universidad. Entonces vino a verme y me dijo, mira, Rafael, me siento un poco deprimida, deprimida porque yo era tan feliz en el colegio, porque era una estudiante súper buena, tenía a mis mejores amigas, conocía a los profesores. Me lo pasaba tan bien en el colegio que ahora, fuera de ahí, en la universidad, no me siento bien, no estoy adaptada, ¿no? En realidad, ella quería como permanecer toda la vida en la secundaria, ¿no? En la secundaria. Pero yo le decía, mira, si yo tuviese una varita mágica y pudiera hacer que estuviese siempre en el último curso de la secundaria, al principio dirías, qué bien, pero al cabo de dos o tres años dirías, Rafael, cambia esto, no lo soporto más, porque estoy harto de repetir lo mismo una y otra vez. Entonces, el cambio es necesario para la vida, es maravilloso, es fantástico. Cada día empezamos con unas cartas nuevas, con un proceso nuevo, con unos retos maravillosos nuevos. Por lo tanto, tenemos que abrazar el cambio, es maravilloso. La vida, si nosotros nos adaptamos a lo como es la vida en realidad, y somos racionales, que también significa ser ecológicos y tener una buena filosofía de vida, el cambio nos parece maravilloso. Y muchas cosas más. Ok, entonces, si ya estamos como que sufriendo de, como por amor, ¿no? Y estamos como, ay, es que yo creía que íbamos a estar juntos hasta la muerte, que hasta la muerte nos separe por la iglesia, es que yo pensé que mis hijos iban a tener a su papá ahí viviendo con nosotros, es que yo pensé que esta persona me iba a mantener, y bueno, ya, se acabó, ahora de aquí en adelante. Pero eso no significa que sea malo, sino es una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y diferente puede ser mejor, puede ser divertido, puede ser con crecimiento, puede ser de evolución, puede ser como si te pegue la gana. O sea, tú decides, así como dice Rafael, hoy, ¿a quién se te antoja hacer? Me encanta el ejemplo que pones, escoge un nuevo nombre, escoge una nueva profesión. Es más, escoge nuevos hobbies, o sea, a lo mejor antes te gustaba escalar la montaña con tu ex marido, pero a ver, ¿y qué otra cosa hay? Oye, a lo mejor hay natación, voleibol, crossfit, lectura, no sé, malabares, whatever. Tienes infinitas posibilidades para elegir quién eres en esta nueva vida. Sí, y hay otro, por ejemplo, otra problemática relacionada con el desamor, que es la siguiente, en nuestra sociedad nos han enseñado muy mal que amar es igual a necesitar. Porque, por cierto, hay otro principio de la psicología cognitiva, antes te he dicho que el padre de la enfermedad emocional o de la debilidad emocional es la terribilitis. Bueno, pues tiene una madre también la enfermedad emocional. La madre se llama necesititis. Y es la tendencia, la creencia de que necesitamos muchas cosas para estar bien. Necesitamos estar delgados, ser guapos, tener un buen trabajo. Tener un marido. Un marido, tener una casa bonita, a lo mejor tener hijos, tener muchos amigos, estar al día, haber viajado, saber idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, eres un maldito gusano de la peor especie, un fracaso. No deberías levantar la cabeza del suelo. Nos decimos esas cosas. Y la realidad es que necesitamos muy poco para ser felices. De hecho, lo único que necesitamos para ser inmensamente felices es el agua y la comida del día. Si más o menos puedes conseguir eso, tú ya puedes ser mega feliz. Esto es fundamental que lo tengamos muy claro. En ese sentido, a mí me gusta citar a otro personaje que me gusta, que era San Francisco de Asís. Yo no soy especialmente cristiano o católico, pero este personaje me encanta. Y San Francisco de Asís dijo una vez, cada vez necesito menos cosas. Y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Bueno, estoy seguro que este hombre era súper feliz y súper fuerte. Entonces, nosotros, nadie sobre la tierra necesita una pareja para ser feliz. Nadie. Eso es una locura. Te lo puedo demostrar cuando quieras. Entonces, por ejemplo, no existen miles o millones de monjas y monjes de todas las religiones que nunca tendrán una pareja porque ya han renunciado desde el inicio. Y son súper felices. Por lo tanto, son pruebas. Mucho más felices de alguien que tiene una pareja y todo embroncado. Por lo tanto, son millones de pruebas de que no se necesita. No te digas eso. Porque cada vez que te creas una necesidad inventada, te haces débil. Porque, claro, automáticamente, si no la tienes, eres un desgraciado y lo estás haciendo tú. Y cuidado, ¿eh? Si la consigues también. Porque si una necesidad inventada la consigues, pero tú crees que es una cosa tan necesaria para tu felicidad, van a pasar dos cosas malas. Una, te va a defraudar. Porque verás que eso no da la felicidad al final. Y dirás, bueno, ¿qué pasa? Ahora ya lo tengo todo. Tengo la mujer, tengo el hijo, tengo el trabajo y no soy feliz. ¿Qué me sucede? Es que eso no era la gente, la felicidad. Eso no era. Y segundo, también vas a tener un apego brutal hacia esas cosas. Y el temor a perderlas te va a hacer no ser una persona libre y feliz. Entonces, las necesidades inventadas son siempre malas. Entonces, no necesitamos pareja para ser feliz. Nos hemos... Una vez te das cuenta de que no necesitas pareja para ser feliz y que la vida puede ser maravillosa, perfectamente sí, ¡guau! Se te pasa toda la tontería de que me ha dejado el novio, la novia y la madre que lo hizo. Todo eso no es necesario para ser feliz. Pero tienes que convencerte y convencerte con argumentos. Que eso no lo da la psicología cognitiva y racional. Exactamente. La psicología cognitiva no es una psicología de decirse cosas bonitas. No, no, no. O ni siquiera es psicología positiva. Es psicología racional. Y usamos argumentos sólidos que tú llegas a ver con claridad. Que son los que te hacen el clip y dices, ¡ostras! Pero si ya puedo ser súper feliz. Y por lo tanto son argumentos, son razones. Y es una escuela de raciocinio. Rafael, la verdad que te tengo aquí, porque aquí en la comunidad también se habla mucho de la depresión. De que si sucede, entramos en depresión, entonces va a ser muy difícil salir de esa depresión. Y yo le he apodado a la palabra de la de, porque siento que ya cuando uno se dice depresión, ya uno mismo se está programando para no, si voy a estar triste, no, estoy en depresión, entonces no puedo levantarme, no puedo ir a trabajar, no, ni siquiera puedo hacer ejercicio porque estoy en depresión. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué opinas de la depresión por abandono? Bueno, la depresión por abandono es una tontería. ¡Eh, chécale! ¡Desde músico! Es una absurdidad que te entra a veces, que nos entra a veces a las personas, que solo se mantiene porque te estás diciendo todo el día que eres un desgraciado, que estás en una situación muy mala, que no lo puedes soportar. Lo estás haciendo tú. Date cuenta que eres tú con tu diálogo interno machacón el que está produciendo esa cosa tan anormal como es la depresión. Pero en cuanto dejas de decirte esto, estás automáticamente bien. Yo tengo, mira, yo he tenido muchísimos casos de depresión por abandono, porque te ha dejado la novia y el novio, que han venido a verme a mi consulta de Barcelona, en España, y se han curado en unas horas así. Vienen conmigo y en los 45 minutos en que les demuestro totalmente que se están diciendo tonterías y que si deja de decírselo va a estar bien, han hecho el clic y se han ido allí y han dicho, estoy bien, fenomenalmente bien. Por lo tanto, esto, la depresión, es una palabra muy grande que parece muy inamovible, incluso te dan pastillas para que lo superes. Pero en realidad es todo tu diálogo interno. Chéquense, la depresión se da por el diálogo interno. Solamente si no quieres depresión, entonces vamos a hacer un cambio con el diálogo interno y una herramienta superpoderosa es la psicología cognitiva. Sí, de hecho, fíjate tú que lo que hacemos en psicología cognitiva es parecido a lo que le pasa a una persona que ha tenido un accidente muy fuerte o una enfermedad muy fuerte, pero la ha superado. Pero muchas de esas personas te dicen, ostras, yo después de aquello cambié, cambié el chip. Ahora ya no me preocupo tanto del trabajo, lo hago, pero no me preocupo, vivo más la vida, disfruto de las cosas pequeñas. Eso me giró la cabeza, como decimos en España, totalmente. Y fíjate que eso se produjo automáticamente, ¡pam! Fue una experiencia correctiva que te hizo cambiar de filosofía a nivel profundo. Y fue automático. O sea, el cambio puede ser súper rápido, pero tienes que llegar a esta comprensión y que para el resto de tu vida tú combatas los dos grandes problemas que hemos dicho que son los que fomentan la debilidad emocional, que es la terribilitis y la necesitis. Pero puede ser, puede ser hasta inmediato. Bueno, yo te puedo hablar de casos inmediatos de superación de una depresión brutal. Sí, entonces aquellas personas que se sienten identificados con esto de la depresión y es que me diagnosticaron y tengo ocho años. Bueno, si tienes ocho años en depresión, eso significa que tienes ocho años con un diálogo interno de quejas, de terribilizar, de necesitar. ¿Ok? ¿Quieres salir de ahí? La única es que empieces a cambiar tu diálogo interno. Y yo te recomendaría bastante que leyeras los riflos de Rafael. También hay mucho material tuyo en YouTube donde das poderosos ejercicios. Y bueno, por supuesto que lo complementes con los detox emocionales y las cosas que hacemos aquí en Entran al Corazón. Rafael, y adivina que también, pues estamos muy contentos porque tú nos regalaste dos boletos dobles para ir a verte a la conferencia del martes. Chicas, chicos, aquí en el muro tengo el giveaway. Nada más tienes que compartir la imagen de Rafael, ponerle ahí Santandreu en Monterrey y etiquetar a la persona con quien irías. Y aquí están sus boletos, oro, son buenos lugares, para que nos acompañes. Este es martes 19 en el Teatro de la Ciudad, en la ciudad de Monterrey. Rafael, ¿nos darías la oportunidad de contestar unas preguntas de la gente que está aquí haciendo preguntas? Ok, dice gracias, ok, ¿qué más? A ver. La depresión se da por el diálogo interno, exactamente. Voy a leer alguna pregunta. Aquí están muchos comentarios positivos. O sea, reventarse, ok, hay que reinventarse, exacto. Rafael, tus libros están en e-books, ¿se pueden conseguir? ¿Dónde los podemos conseguir en forma digital? Sí, en Amazon, en la tienda de Kindle, ¿no? De Apple, ¿verdad? Se pueden conseguir en e-books, sí. Dice, por favor, nombre de los libros, yo me lo sé. El arte de no amargarse en la vida, las gafas de la felicidad, y este que es el más reciente, ser feliz en Alaska. Ok, ahí me voy para abajo para ver lo de los... He visto una pregunta antes. A ver, tú has visto una pregunta antes. Porque mientras hablaba he visto una pregunta. ¿Una pregunta poderosa? Yo creo que está bien. Hay alguien que dice, pero si el que te ha abandonado es tu padre, ¿no? Y mira, te voy a contar una anécdota, porque además me pasó hace muy poco. Hace muy poco vino a mi consulta una chica fantástica, también de Barcelona, que estaba muy deprimida, muy ansiosa también, muy mal, porque se había muerto su madre, hacía un año, ya, y no levantaba cabeza. Su madre para ella era un puntal muy importante, era una persona maravillosa, y ella pues estaba muy mal. Entonces nosotros fuimos trabajando a nivel cognitivo con respecto, por ejemplo, la primera cosa, que a su madre no le había pasado nada malo, nada malo. Su madre se había muerto y eso estaba bien. Y eso estaba bien. Era un cambio positivo. Absolutamente. El problema, fíjate, hablamos de psicología racional, el problema sería si los seres humanos no nos muriésemos. Su madre, pues ya tenía 70 años, y había cumplido una vida muy larga y muy fructífera. Y a ella le tocaba pasar a otra dimensión, que no comprendemos bien del todo, porque nosotros tenemos una inteligencia muy limitada para la grandeza del universo, ¿no? Pero sabemos que es lo natural, y sabemos que es un ciclo normal. Si no nos muriésemos, tendríamos un problema increíble, porque no cabríamos en el planeta. Por lo tanto, a su madre no le había pasado nada malo. Y además, ella se tenía que dar cuenta que ella podía ser súper feliz aprovechando las increíbles oportunidades que le iba a dar la vida hasta ahora. Pero fíjate, una cosa curiosa es que cuando estábamos, mientras estábamos haciendo la terapia, yo me di cuenta que ella llevaba un colgante aquí, con un nombre. Y el nombre era Irene. Ella se llamaba Cristina. Por lo tanto, yo le dije, oye... ¿Quién es Irene? ¿Quién es Irene? Y me dijo, es mi madre. Y entonces le dije, ah, llevas todo... Sigues llevando un colgante con tu madre. Imagino que a lo mejor en tu casa tienes los recuerdos, las fotos, muchas cosas de tu madre. Y efectivamente, tenía todo. Y yo le dije, mira, Cristina, mi consejo absolutamente es que tires todas las cosas, la mayor parte de las cosas que guardes de tu madre, te quedes con unas pocas, y esas las guardas en una caja. Y eso lo has de sacar una vez al año, para recordar a tu madre... Una vez al año. Por cierto, de manera festiva, y agradecer el haber conocido a una persona tan maravillosa que está en algún sitio mirándote, ¿no? Y eso no lo has de llevar más. Porque tú ahora, tu madre, si te viese por un agujerito, lo que quisiera es que tú estuvieses viviendo tu vida... ¡Feliz! Y siendo feliz, no recordándola todo el tiempo. ¡Feliz! ¡Feliz, claro! Y entonces cogí y le dije, Irene, te voy a pedir que me des eso ahora mismo, ¡Ay, qué fuerte! porque yo lo voy a tirar. Entonces ella, un poco en estado de shock, se lo sacó, me lo dio, yo lo cogí, lo metí ahí en un cajón y digo, luego lo tiro. No lo he tirado, lo he guardado, recuerdo, y lo tengo en un cajón. Bueno, Cristina vino a la semana siguiente a hacer la terapia con otra cara ya. ¿O se fue semblante? Feliz, contenta y por primera vez en un año había podido dormir bien, sin ansiedad y se había empezado a volver a sentir feliz otra vez en su vida. Y me dijo, Rafael, no puedo creerme. Mira, yo salí de aquí pensando, me dijo, yo salí pensando de la terapia, este tío está loco, no vuelvo más. Pero a todo aquello que le fui diciendo... Nos ha pasado. ...sobre la muerte, etcétera, le fue impactando durante todo aquel día hasta que se dio cuenta ella que lo racional, lo positivo, lo funcional era pensar de esta manera. Hizo clic. Y ahora es una persona que está totalmente bien, ha aceptado ese hecho natural y lo que va a hacer desde ahora a lo que le queda de vida, que la vida pasa muy rápido, es intentar vivirla de la manera más positiva y maravillosa posible. Ok, entonces por aquí, corazón, se pueden aplicar, si tú estás en esta comunidad porque estás superando un divorcio o una ruptura, pues también de que desacerte del vestido de novia, de las fotos, de cosas que luego tienen ahí, de que no, el vestido de novia porque se lo quiero dar a mi hija y porque bueno, es muy costoso y ahí lo tienen ahí viéndole todos los días. O como una señora que me decía, yo todos los días abro la foto del álbum de recuerdos y veo las... y me pongo a llorar y pues obviamente llevaba no sé cuántos años, ocho años en depresión porque pues ella sola se machacaba con el álbum de las fotos. Sí, sí, eso las debes hacer todo y vivir una nueva vida, lo que decíamos, ¿no? Porque lo que te ha pasado no tiene nada de malo, es el cambio normal de la vida y si no te dices lo contrario, tú puedes ser super feliz. Ok, pero acuérdense, el cambio, les recuerdo que yo cuando empecé este proceso yo me decía es que a mí me abandonaron por otra. Cuando detecto esto, que esta historia nada más no me iba a ayudar, digo, oye, la vida me dio la oportunidad de elegir de nuevo y me empecé a contar esta historia y luego la fui cambiando con... la vida me dio la oportunidad de encontrar mi propósito de vida para ser feliz y me empecé a contar esta historia y mira, pues hoy es una realidad. Dice, se siente muy liberador tirar todo, gracias. Dice, no se puede compartir parte de esta terapia Ah, sí, para desapegarte de un ex, sí, por supuesto, estamos también hablando de un ex. Aceptarlo, saluditos, gracias, gracias, gracias. Ah, dice, ¿cómo te buscamos, Rafael? Santandreu, mira, aquí está. Santandreu. Así lo encuentras también en Facebook. Dicen, sí, te lo he pedido para buscar su libro. Sí. Y un mensaje final, Rafael, ya te vamos a dejar porque sé que vienes viajando desde España, y te nos desvelaste. ¿Qué le quieres decir a la gente de México? Bueno, pues que la psicología cognitiva o la psicología racional es un tesoro increíble que todo el mundo puede aprender y empezar a practicar y practicar y practicar. Y, ¿sabes? Lo bueno es que se nota enseguida, enseguida que empiezas a aplicarlo a toda tu vida cotidiana, ¿no? Desapegarte de todas esas cosas, de todas esas necesidades que creías que tienes, empiezas a ganar fuerza emocional y sentirte mucho mejor y mucho mejor. Luego ya será una cuestión de practicar, practicar y practicar, hasta alcanzar niveles de fortaleza y capacidad de ser feliz cada vez más grandes. Pero lo bueno es que en cuanto empiezas a practicarlo, empiezas a notarlo ya. ¿Les gustó este Facebook Live? Pónganme sus corazoncitos si les está gustando, si les está ayudando, si les está haciendo click, o también si te está incomodando de que, ¡ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que deshacer? Y, bueno, si te está incomodando es que está sucediendo algo en tu cerebro y eso es algo bueno. Ahí están los corazoncitos. Muchas gracias, corazones. Agradeceremos que le den aquí y compartir para que otras personas se enteren. Ustedes saben que esta onda que de la depresión y los medicamentos y tengo 10 años en el psiquiatra, no debería de ser. Hay herramientas muy, muy poderosas. Tenemos casos aquí que los platica Rafael en sus libros. Yo soy testigo de que esto es totalmente funcional. Yo soy un ejemplo vivo de que cuando cambies tu diario interno, cambia tu vida. Ayúdanos a compartir esta información. Tal vez ahorita tú no te está pasando esto, pero te aseguro que alguien a tu alrededor está pasando por sí, la está pasando mal y no hay necesidad. A esta vida venimos a ser felices. Me encantará que me ayudes. Un segundo te lleva a darle compartir y podemos cambiar la vida de muchísimas personas para cambiar este mundo porque este mundo venimos a ser felices. Muchas gracias, Rafael. Estamos contigo el martes 19 en la ciudad de Monterrey, ahí en el Teatro de la Ciudad. Si quieren boletos en Ticketmaster y si quieres participar en el web, aquí está. Muchas gracias. Te amo con todo mi cerebro. Los amo con todo mi cerebro. Hasta luego. Bye.